Buenos días, gracias por su asistencia A nuestro café temático, Olimpiadas del Saber, una oportunidad para el aprendizaje En el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de negocios internacionales con sus Olimpiadas del Saber Nos acompaña la profesora Sara Aguilar, jefe del pregrado de negocios internacionales de la Universidad de Afid Con nueve años de experiencia en administración académica y docencia en pregrado Magíster en ciencias de administración y estudiante de doctorado en administración estratégica Las áreas en las que se desempeñan docencia e investigación son negociación y gestión intercultural Y también nos acompaña Valentina Acevedo, directora del BIC Muy bien, ellos van a tener entonces la oportunidad de compartir con nosotros esta experiencia de Olimpiadas del Saber Una oportunidad para el conocimiento, entonces bienvenidas y muchas gracias Buenos días, les estamos hoy presentando nuestra experiencia en las Olimpiadas del Saber de Negocios Internacionales Que ya va para su séptima versión en el 2016 Este año tuvimos, diríamos nosotros creo que la mejor experiencia con las Olimpiadas Porque el aprendizaje que hemos obtenido de experiencias anteriores nos ha permitido mejorar el proceso Y pues este año no tuvimos sino buenos comentarios de otras universidades, de profesores y de nuestros propios estudiantes También el BIC, ahorita Valentina igual les contará, también se han ganado premios por esta actividad que se ha hecho en la universidad Porque es una corresponsabilidad tanto del Departamento de Negocios Internacionales como del Comité de Negocios Internacionales de la OE Incluso es la OE o el BIC más bien como el gerente del proyecto desde ciertas etapas del proceso Como el título de la conferencia es una oportunidad para el aprendizaje, el enfoque de esta charla será más bien como el objetivo de las Olimpiadas Como el propósito de formación de las mismas Aunque es importante también saber que detrás de todo este proceso logístico de organización de las Olimpiadas También hay un aprendizaje, ¿cierto? Sobre todo para los estudiantes de la OE y para nosotros los profesores del departamento ¿Cómo surgieron las Olimpiadas? Tenemos registro, aquí nos acompaña igual la que era antes la jefe del pregrado Que fue donde se originaron las Olimpiadas Creo que tuvo origen en el 2003-2004 La primera Olimpiada de Negocios Internacionales Y fue una iniciativa que surgió en el departamento En aras de crear vínculos con otras universidades No sé si ustedes sabían, el programa de negocios internacionales Como pregrado es el primero en Colombia, que fue creado en el 93 Y hasta esa fecha éramos relativamente solos en el medio, ¿cierto? Fue después, como a principios del siglo XXI, por así decirlo Que surgieron y proliferaron todos los otros programas de negocios internacionales En la ciudad y en París Y eso entonces nos hizo pensar en como en un evento Que integrara otros programas y otras universidades Además porque Negocios Internacionales, ustedes bien lo saben Es una disciplina muy amplia Que es abordada desde muchísimas perspectivas Con todos los programas, sobre todo desde el comercio exterior Y la perspectiva que tenía Bofi ha sido muy distinta Desde los orígenes y por eso quisimos entonces crear las Olimpiadas Esto fue una iniciativa en el departamento Y fue un evento, incluso yo cuando era estudiante de pregrado Participé en las primeras Olimpiadas, me acuerdo yo Pero esto no tuvo una continuidad, ¿cierto? Eso fue ya muchos años después que continuaron con las Olimpiadas Gracias a la iniciativa de uno de los representantes estudiantiles O líderes pues de estudiantiles en el pregrado Y también se usó el espacio, el día clásico El negociador internacional para hacer el evento Entonces siempre las Olimpiadas del Saber Se ha convertido siempre como en ese espacio De celebración Y el evento académico por excelencia De la semana del negociador internacional El día es el 18 de marzo que se celebra, ¿cierto? Entonces es un evento que convoca a todos los estudiantes A todos los profesores Desde incluso seis meses antes Ya les voy a explicar por qué Porque somos los profesores quienes diseñamos las preguntas Quienes elegimos a quienes nos van a acompañar en el proceso Y quienes de alguna forma también programamos El resto de actividades de la semana del negociador internacional Y como les mencioné entonces El propósito era crear vínculos y establecer redes Con otras universidades Al principio las Olimpiadas se hicieron a nivel más Al menos en las que yo participé eran EAPIP ¿Cierto? Estudiantes de EAPIP Y ciertas universidades de la ciudad ¿Cierto? Y después se fue ampliando a Colombia Entonces ya son universidades que vienen de otras ciudades Incluso ha habido Olimpiadas donde otros países han venido ¿Cierto? Muy poco Todavía no está como tan divulgado internacionalmente Pero gracias a las redes a las que pertenecemos Ya tenemos ese poder de convocatoria Y ya las conocen ¿Cierto? Entonces la idea es que en las futuras Olimpiadas Vengan delegaciones o concursantes de otras universidades De otros países ¿Cuáles son las ventajas de las Olimpiadas entonces? Integrar a los estudiantes de pregrado de otras universidades Aquí es muy importante resaltar Que si bien hay muchos programas de negocios internacionales en el país De nuevo, no todos son enfocados en la misma área Entonces, somos conscientes que los planes de estudio diseñados en cada uno de los programas en Colombia Pues son distintos Entonces, para las diferentes categorías de las Olimpiadas Que son básico, intermedio y avanzado Lo que simplemente sugerimos es que lo limiten por semestres Es decir, que básico sea de semestre uno al tercero Intermedio al tercero al sexto y avanzado al sexto en adelante Tenemos cuatro áreas en las cuales se diseñan las preguntas Pero también somos conscientes que esas áreas no son de mucha profundidad en otros programas Entonces, por tanto, procuramos que las preguntas Por darles un ejemplo de relaciones internacionales Estén más como hacia el avanzado que hacia el intermedio y al básico Porque nosotros sí tenemos relaciones desde el principio Pero otras universidades no Lo mismo comercio exterior Procuramos que las de comercio exterior estén más en intermedio y avanzado Y no en básico Porque hay otras universidades que no lo hacen Es ejemplo nosotros Y a partir del año pasado lo que hicimos con el BIC Fue entonces más bien orientar el básico Que es el nivel al que todo el mundo le tiene mucho susto Porque creen que les van a preguntar algo muy concreto de negocios Orientarlo más a esa cultura general ¿Cierto? ¿Esto por qué? Porque hemos identificado que la razón por la cual estudiantes Escogen negocios internacionales como su carrera Es como esa atracción o ese gusto por otras culturas Por lo internacional, por otros idiomas Y eso de alguna forma los obliga a mantenerse muy al tanto Como de lo que pasa en el mundo Entonces esa cultura general Geografía Capitales Idiomas Monedas Personajes de la historia Todo ese tipo de cosas Los incluimos en los básicos ¿Cierto? Y eso pues supuestamente lo debe saber todo el mundo Independientemente de la carrera que estudien También lo que se pretendía con O que se pretende con el evento Es celebrar entonces el día clásico de los negocios internacionales Y tenemos algo muy importante Esto sí En el departamento creo que Nos mantenemos muy orgullosos de esto Y es ese vínculo tan estrecho que tenemos con nuestro grupo estudiantil Que actualmente no sé si de pronto Me estoy equivocando Sigue siendo el comité más grande de la OE El segundo El número de estudiantes Como les digo se han ganado premios por esto Y son chicos súper juiciosos Súper comprometidos con el evento Desde el principio Tenemos ellos principalmente como colaboradores Pero otros como equipos de apoyo ¿Cierto? Entonces tenemos obviamente el centro multimedial Todos los eventos los grabamos Hubo un tiempo en que los sacamos por streaming Pero ya no Simplemente los pregrabamos Los editamos Y ya luego los montamos en el canal Admisiones y registro ¿Por qué? Por el tema de las aulas Eso implica bloquear un auditorio dos días enteros Incluso desde el día antes Porque los ensayos implican Implican contar con el espacio para hacerlo Con Proyecto 50 Ya vamos a ver por qué Proyecto 50 es quien nos capacita en clickers Que es la herramienta que usamos para las olimpiadas Y quien nos acompaña desde la planeación hasta el final Ya vamos a ver por qué Y obviamente el departamento El departamento es ese responsable O al menos en mi cabeza está Toda la divulgación El diseño gráfico y visual de las olimpiadas La elección de quienes nos van a colaborar Y los profesores Todo el equipo es quien se encarga del diseño de las preguntas Pero tenemos un equipo pues como designado ad hoc Que se encarga de revisar redacción Ambigüedades, plantillas Todo que no haya pues como lugar a dudas En las olimpiadas Que yo sé que es inevitable Pero se puede reducir pues como el margen de error Participantes pues hemos tenido Muy variados participantes a través de estos Años Aquí están algunos Incluso están los que participaron En las últimas dos olimpiadas ¿Cierto? Tenemos universidades de Antioquia Y de otras ciudades ¿Cierto? Por ejemplo la Universidad del Tolima El Sinú La Sabana El Rosario La Salle La Católica de Pereira También ha estado participando Una vez vino a la Universidad de Urabá Y bueno Y otras universidades pues de la ciudad Muchas de ellas Esto también incluso para los estudiantes Es bien interesante Porque los estudiantes ya se van identificando Con otras universidades Que son muy fuertes en ciertos temas Entonces por ejemplo Para nadie es un secreto que es HUMER Son los más fuertes en comercio exterior Entonces a uno le da susto Competir con ellos en esa área Todo el mundo sabe que por ejemplo El Rosario son súper fuertes Para relaciones internacionales ¿Cierto? Entonces En esos campos Lo que hacemos nosotros es procurar Que en cada ronda de preguntas En las olimpiadas Estén mezcladas todas las preguntas Porque si nos toca una ronda De todas comercio exterior Contra HUMER Pues ya sabemos que perder Pues en ese sentido Al menos la ansiedad Los hace Los hace Querer otra cosa Aquí les pongo Para que lo miren Ciertos anuncios Porque las olimpiadas Ya se convierten en un evento Digámoslo así De medición de conocimientos De otras universidades Y cuando participan Las mismas universidades Publican en sus páginas web O en sus medios de comunicación La participación de las universidades Esto es por ejemplo Un anuncio Del primer puesto En el 2014 De la sabana Que se ganaron El premio La universidad de la salle También lo puso En su página web Que participaron En las olimpiadas La universidad católica También lo puso O sea Nosotros hacemos rastreo También pues como De la publicidad De nosotros Esto es un ejemplo De lo que De como de la pieza visual Que tenemos En las olimpiadas ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros Más o menos en agosto Agosto-septiembre Cuando queda elegida La nueva directora O director Del BIC Nos reunimos Para empezar a planear Las olimpiadas Del próximo año Es que ahorita en agosto Quien reemplace a Valentina Se reúne con El departamento Para empezar a planear Las olimpiadas ¿Cierto? Empezar a planear Es que Hay que hacer un banco De preguntas Y cuando digo Banco de preguntas Es un banco de preguntas Extenso Es más o menos 150 preguntas Por área Por nivel O sea Que es muchas preguntas Las que hay que hacer Porque no queremos Reciclarlas Años anteriores Porque tenemos Participantes que repiten ¿Cierto? Entonces eso no es Una buena idea Y segundo Mandamos a hacer Toda una propuesta visual Que incluye ¿Qué? Incluye una invitación Incluye una e-card Que es lo que se envía A las otras universidades Y pues al interior De la universidad La plantilla Que es esta que ustedes ven Donde está pues la presentación Donde se proyectan Las preguntas En las olimpiadas El logo Que es lo que usamos En las piezas Que dependiendo Del presupuesto Sacamos Este año Sacaron unos chocolates En fin Y para el trofeo Porque este año Dimos trofeo Y placa De ganador Y también sacamos La plantilla De los diplomas Entonces Todo con la misma propuesta visual Entonces este logo Que ustedes ven aquí Fue el logo del 2015 Entonces ese mismo logo ¿Cómo está? Ese mismo logo estuvo En el diploma En el trofeo En la placa En el chocolate Que le regalamos En la plantilla En la e-card En las escarapelas También hacemos plantilla Todo pues con Con la ayuda De comunicación creativa Y en Illustrator Entonces para poderlo editar Entonces esto Ah bueno Y desde el BIC Se edita O se Más bien se actualiza El formulario de inscripción Entonces esta e-card Y la invitación Es enviada a todas las universidades Donde aquí abajito Dice Diligencia aquí el formulario Quien esté interesado Diligencia El formulario Para inscribirse Y ya El BIC OEF Es que los contacta Para darle el número de cuenta De ahorros Donde consignar el valor De la inscripción Ese valor de la inscripción En realidad Pues se nos parece Que es muy bajito Pues es más como Para cubrir el almuerzo Que les damos un día Y algunos refrigerios ¿Cierto? Pero el resto Eso es más Un presupuesto Compartido entre el BIC Y negocios internacionales Ya Con la inscripción Ah bueno Tenemos unas normas Que ahorita les menciono Porque si no ponemos las normas Se monopoliza La participación De ciertas universidades En los niveles Ya les voy a explicar Por qué Esto es una foto De este año De los ganadores Que además del trofeo Y la placa Les dimos un cheque gigante Tipo concurso Pues como para que sintieran Sí Como en la televisión Con la emoción Este año En nivel básico Ganó Eafit En nivel intermedio Ganó la universidad De Medellín Y en nivel avanzado Ganó Eafit también Lo del trofeo Y lo del cheque Es nuevo ¿Por qué? Porque antes dábamos Una placa Ganadora Pero era una placa Por equipo Y el equipo Son tres participantes Entonces la pelea De la placa Quien se queda Con la placa Entonces este año Dimos un trofeo Que lo hicimos también Con la ayuda del BIC Y con Ingeniería De Diseño De Producto Entonces ellos nos diseñaron El trofeito Que fue en acrílico Aquí habrá fotos Sí Bueno En acrílico Entonces cada participante Tiene su trofeo La placa de ganador Y el cheque Entonces creo que fue Una muy buena idea Por el recuerdo ¿Quiénes han sido Los ganadores? Desde el 2012 Lo tenemos Que es donde ha sido Consecutiva La participación De los Perdón Sí la programación De las olimpiadas En el 2012 Ganó Eafit UPB y Medellín La universidad de Medellín En el 2013 La universidad de Medellín En ambas categorías Hubo un empate En intermedio Este empate Es producto De muchos inconvenientes Que tuvimos Con la herramienta Que ahorita Los vamos a tratar Y avanzado En Eafit En el 2014 La sabana Eafit Y en intermedio Creo que La universidad No estoy mal Y en el 2015 Ya lo vimos ¿Cuáles son las políticas De participación? Esto Ahorita lo estábamos Hablando con Valentina Creo que Uno de los informes De gestión de Valentina Como directora del BIC Será dejarlo formalizado Son unas políticas Que tenemos Pero que Lastimosamente No hemos formalizado En un documento ¿Cierto? Que creo que Lo vamos a dejar listo Para este año En un PDF Donde se estipulan Las normas De participación Y de organización Del evento Primero Es el BIC Encargado de la logística No es el departamento De negocios internacionales Nosotros Hacemos todo el apoyo Académico Y de divulgación Con otras universidades ¿Sí? Es ellos Quienes se capacitan En clickers Quienes hacen la plantilla Pues yo les ayudo Pero igual son ellos Los responsables De la plantilla Con las preguntas De la organización Del evento De los refrigerios De las placas De los trofeos Todo lo demás Todo estudiante Porque ellos no dejan De ser estudiantes Y profesores Que tengan contacto Alguno con las preguntas Deben firmar Un acuerdo de confidencialidad Que ya fue revisado Por Pues por Legal Por contratos Y convenios Es un formatico Muy sencillo Pero eso es para evitar Pues obviamente Que se riegue la información Porque finalmente Las preguntas Son de carácter confidencial Entonces todos Los estudiantes Que tengan manipulación Con la presentación O con el banco De preguntas O lo que sea Tienen que firmar El acuerdo Y eso está guardado En la oficina Del departamento De negocios Solo los docentes De planta No de cátedra De planta De la universidad De negocios internacionales Son los encargados De emitir controversias O solucionar problemas Que puedan surgir Esto es inevitable Es decir En el momento En el concurso Son 10 participantes Por nivel Y hay una pregunta Que de pronto Tenga alguna Un bachecito De ambigüedad O lo que sea Y alguien Haga un reclamo Esto debe ser así O está mal O lo que sea Solo los profesores De planta Pueden tomar Una decisión Al respecto Ya sea Cambiar la pregunta Eliminarla Eliminarla Declarar empate O buscarla O dar la respuesta Correcta Y es lo que él diga ¿Cierto? Porque de alguna forma Tiene que haber Una figura Que le dé solución A ese tipo De inconvenientes No se puede quedar Pues como en el limbo Los estudiantes Sin una respuesta Además esto es Esto tiene Un propósito Formativo ¿Cierto? Entonces esa es la norma Solo los profesores De planta Entonces ya nos Y ya lo hemos aplicado Infaliblemente Es decir Si cualquier cosa Sucede en las olimpiadas Si no hay un profesor De planta Se llama Y es el profesor De planta El que lo soluciona ¿Si? Nosotros hemos tenido Nuestras propias estrategias Como profesores ¿Cierto? O sea Por ejemplo Cualquiera de nosotros Pertenece a un área Y si yo pertenezco A un área Digamos de relaciones Internacionales Yo de comercio exterior No voy a saber ¿Cierto? Es obvio Entonces se procura Siempre que haya Personas de distintas áreas Presentes en el evento Para garantizar Pues conocimientos En el área Y nosotros podemos Acudir A los profesores De cátedra Pero son los de planta Los que dimiten Los problemas También hay una Política estricta Sobre el número De participantes Y es Que tenemos cupos Claro que este año Fuimos un poquito Laxos con eso Tenemos un cupo De 10 Equipos Por nivel Es decir 30 Equipos en total Pero Solamente Lo limitamos A máximo Dos equipos Por universidad Por nivel ¿Cierto? Es decir Y nos ha pasado Ejemplo La Bolivariana Que quiere participar En todo O sea Si por ellos fuera Mandaban los 10 equipos Por nivel Pero no se puede Entonces Si la Bolivariana Quiere participar Manda dos de básico Dos intermedio Dos de avanzado Máximo Lo mismo para AFIT O sea AFIT también incluye Se incluye En las políticas Esto ha sucedido Porque Por lo que les mencionaba Universidades Que tienen Una altísima participación En el caso De nosotros Ha sido Esumer Bolivariana Y la Medellín Les encanta participar En las olimpiadas Pero hay que restringir Esa participación Este año Hubo una pequeña Ampliación Entonces tuvimos 10 equipos En intermedio 12 Ah no 12 en avanzado Y 12 en básico Esto nos da indicios De que de pronto Si va a tener que crecer El concurso Un poquito más Por la participación Por darle espacio A otras universidades Los estudiantes Que participan Por cada universidad Los escoge La universidad O el estudiante Libremente se inscribe O como funciona eso Esas políticas Funcionan Nosotros no nos inmiscuimos En ese proceso Es decir Lo que pasa es que Depende de cada universidad Hay universidades Por ejemplo Como las públicas Que ellos son los que Financian la participación De los estudiantes Entonces Por ejemplo Ellos son los que Eligen a los estudiantes O sea La única condición Que ponemos nosotros Es que el estudiante Esté en los semestres Correspondientes al nivel Entonces por ejemplo Me dice a mí Esumer Yo voy a mandar Dos equipos Ah bueno Díganme en qué semestre Están los estudiantes Para yo garantizar Que los que vaya a mandar Si pertenezcan a básico Intermedio o avanzado Hay otras universidades Que hacen incluso Concursos internos Para mandar Equipos Porque son tantos Los que quieren participar Que les toca hacer Preliminatorias Al interior Pues como de las universidades Pero nosotros Nunca nos hemos inmiscuido En los procesos de selección En EAFID Funciona Ellos también se inscriben Voluntariamente Y yo Pues uno Si mira Que estén en el semestre Que son ¿Cierto? Entonces ya por ejemplo Valentina O quien esté en el BIC Me dice PDAFID Se inscribieron Tales y tanto Entonces yo me fijo En el sistema Que si sean De los semestres Correctos Eso finalmente No Nosotros no podemos Hacer una lección Porque nosotros No conocemos Los estudiantes De otras universidades Pero si tenemos Contacto Con los profesores Con los que vienen Los acompañan ¿Si? Hay otras universidades Por ejemplo Y nos ha pasado Que el estudiante Muy libremente Va y se inscribe Sin contarle a nadie De la universidad De procedencia Entonces nosotros Lo que hacemos Es que contactamos Al estudiante Y le decimos Por favor Que se comunique Con nosotros El estudiante Se comunica con nosotros Y ya Uno se encarga De verificar la información Con el par En la universidad Entonces por ejemplo Eso nos sucedió Con la Bolivarión Y con la Medellín Entonces uno Afortunadamente Conoce pues como A los profesores De allá O los jefes de cara Entonces uno llama Mira Tenemos tantos equipos En este nivel Decime si conoces Las personas Que se inscribieron Para ver Cómo hacemos la elección Porque ya tenemos Cuatro equipos Necesitamos dos Entonces hay que limitarlo Y ellos se encargan De ese proceso Este año Lo ampliamos a 12 Porque hubo universidades Que entraron tarde Al proceso Precisamente porque Les pagaban inscripción Ejemplo La universidad de Envigado La universidad de Envigado Ustedes saben Que es de carácter público Y los fondos Que ellos tienen Disponibles Para cubrir Los eventos Académicos Pues tienen que pasar Con un montón De avales Y de autorizaciones Y tanto Se demoraron mucho En decirnos Que si iban a participar Pero fue tal Como el entusiasmo Del profesor Que nos contactó Que nos venga Listo Hagamos Y nos tocó crear Como 50 preguntas más Solo por darle cabida A un equipo Porque no era un equipo Tenían que ser pares O sea Para que las olimpiadas Funcionen Tienen que ser equipos pares O sea No puedo hacer Un nivel de 11 equipos Porque se nos daña Como la dinámica Entonces era Subir de 10 a 12 O quedarnos en 10 ¿Sí? Entonces eso sucedió Con básico Y con avanzado Para avanzado Nos tocó hacer Preliminatorias A Cane y a Fit Se inscribieron 5 equipos Y necesitábamos 2 Nos tocó hacer Preliminatoria Entonces así funciona Eso es como El libre de elección De cada universidad Ya Con esas políticas Claras entonces Les cuento un poco De la herramienta Y yo sí quisiera Que Valentina Nos cuente La experiencia Porque ella es la que Tiene contacto directo Con la herramienta Todos nosotros Estamos capacitados En clickers Pues estamos capacitados ¿En qué sentido? En que nuestros computadores Tenemos bajado El turning point Que es el programa Que configura Pues las preguntas Tenemos diseñada La plantilla Que se le pone Chulito La respuesta correcta Y entonces sabemos A cuál ponerle Configurarlo Pero el dominio De la herramienta Que implica No solamente Saberla manejar Sino saber atender Conjunturas Y problemas Es estricto de ellas Entonces ella les va a contar Como en cada uno De estos puntos Cómo ha sido la experiencia Y este año Cómo nos ha ido bien Gracias a las medidas Que tomamos Basados en la experiencia Anterior Buenos días Primero Bueno Este año La verdad Como todo el proceso Con la herramienta Fue muy positivo Porque vimos Desde años pasados Pues que Veníamos usando la herramienta Habíamos tenido unos problemitas ¿Cómo lo solucionamos este año? Primero que todo Fue el dominio que tuvimos Porque no solo capacitamos Como a dos personas de logística Tres personas de logística Sino que nos capacitamos Gran parte del grupo No solamente Como lo decía Sara Del manejo Digamos De poner las preguntas En la diapositiva De poner el chulito El tiempo Sino también De listo Configurarlos Qué pasa Registrarlos Qué clicker Corresponde a cada equipo De cada universidad De avanzado De básico De intermedio Entonces yo creo que Eso fue lo que Algo muy positivo Que salió pues este año Que fue Como todo Como el manejo Y el conocimiento Que pudimos tener En el grupo Con esta herramienta Gran parte Pues o El 90% De la ayuda Fue de Proyecto 50 Con sus capacitaciones Nos dedicaron muchísimo tiempo Acá hicimos ensayos De todas las preguntas Cómo montarlas Cómo registrar Los participantes Cómo utilizar los clickers Cómo cuidar los clickers Porque es una herramienta Tecnológica Y si no se usa bien Puede tener Pues como Como errores Que no van a ser buenos En un concurso Así Entonces toda esa parte De capacitación Fue proyecto 50 Y nos dedicaban horas Acá En uno de los salones Ensayando los clickers Mirando las preguntas Revisándolos Como los detallitos Que podían tener Y haciendo muchas pruebas Fue que nosotros Pudimos tener Como ese dominio Que este año Nos aseguró Que las olimpiadas Estuvieran un éxito Y fueran un referente De calidad A nivel nacional Entonces bueno Yo creo que Algo que fue Como Nuestro punto Clave Del éxito De este año Fue el acompañamiento Que tuvimos Por parte de los monitores De proyecto 50 Durante todo el evento ¿Qué pasaba? Por ejemplo En años anteriores Proyecto 50 Nos capacitaba Porque igualmente Nosotros somos estudiantes Y hay muchos estudiantes Que salen a práctica O que de pronto Ya no tienen tiempo Para el grupo Entonces el grupo Cambia de Digamos de miembros En cada año Incluso nosotros Los directores Por ejemplo Yo soy directora Un año Y ya el próximo año No Entonces la información De pronto se podía perder Entonces ¿Qué pasaba? Si cada año Nos capacitaban Podían pasar errores Y cositas así Que no podíamos Solucionar nosotros Y nos tocaba llamar A pedir ayuda Y poner a esperar Los participantes Y así ¿Qué pasó este año? Que este año Proyecto 50 Nos aseguró Un monitor En todo el evento Los dos días del evento Una persona estuvo ahí De apoyo tecnológico Y nos ayudó Con todo el proceso De los clickers Entonces yo creo Que eso Fue como lo que nos aseguró A nosotros Que verdaderamente El proceso Se diera de la mejor manera Porque si bien Nosotros estábamos capacitados Y teníamos un mejor dominio De la herramienta Que años anteriores Cositas pueden pasar Se apagó Se apagó Algo pasó Un estudiante Nos lo dio No registrar Tiempo La respuesta Porque les voy a mostrar El control Este es el control ¿Cierto? Entonces nosotros Explicamos a los participantes Cómo lo deben usar ¿Qué pasa si no lo hunde? ¿Dónde es? ¿O qué pasa si quiere cambiar La pregunta y no sabe si la puede cambiar? Todas esas cosas Fueron los que Digamos Nos llamó a nosotros A pedir un apoyo Más constante Cuando Proyecto 50 Nos da una respuesta positiva Que sí lo podemos tener Eso para nosotros Fue un descanso total Y literalmente Las Olimpiadas En este año Tuvieron muchas opiniones buenas No solamente Por parte de nosotros Como grupo organizador Sino también De otras universidades De jefes de departamento Incluso participantes Que pues perdían Decían como Yo quiero volver Incluso si es solamente Para leer las preguntas Me encantaría estar acá Porque el concurso Tomó una manera Mucho más organizada Y más Más concreta De hacer las cosas Porque estaba una persona Ayudándonos en todo el momento Tenía su escarapela De apoyo logístico De gerente De telecomunicaciones O algo así Y entonces fue lo que nos ayudó A que esas Olimpiadas Tuvieran de verdad Un enfoque muchísimo más Más bueno Más positivo Y todo Con los clickers Pues los clickers Son de la universidad Y Proyecto 50 Tiene otros Nosotros Lo que pasó Fue que hicimos un préstamo Se hace el préstamo Por los dos días Entonces Los clickers Son como Para que los podamos marcar Porque nosotros Aseguramos un clicker Que sea un clicker Por universidad Por nivel Es decir Si son 10 participantes En básico Van a haber 10 clickers En básico Si son 11 participantes 12 participantes En intermedio Son 12 clickers Diferentes Entonces para que no se vayan A mezclar Y volver a marcarlos Entonces la idea Es que cada clicker Tenga un color respectivo Al nivel Y un nombre respectivo A la universidad Para que no vayan a ver No, es que este no es mi clicker Yo no estoy respondiendo Con mi número Y así Entonces para no cambiarlo Nosotros prestamos los clickers Los dos días del evento Este año ¿Qué hicimos? Los prestamos Con días de anticipación Para ensayarlos Entonces vinimos acá Proyecto 50 Con los clickers Que nos había prestado La universidad Y nos pasó Eso es muy bueno Lo que hicimos en este año Porque nos ayudó Como a dimitir Un problema que teníamos Y es que nos explicaron Por ejemplo Que los clickers Manejan como algo radial Pues como una Tienen como una conferencia Por decirlo así Entonces había clickers Que estaban registrados En un serial diferente Entonces no nos estaban Cogiendo las preguntas Si eso hubiera pasado El día del evento Nos hubiera retrasado muchísimo Entonces ese préstamo antes Y poder hacer las Como las mil y una pruebas Que hicimos Con todas las preguntas Que estuvieran funcionando bien También nos ayudó Muchísimo Y tener más tranquilidad Nosotros también Porque no es solamente Como que sea muy positivo Para todos Y que nosotros Estemos así Húper estresados Sino que también Haya una tranquilidad De que el proceso Está llevando bien Que lo estamos haciendo bien Y que no va a haber Ninguna Como ninguna falta Porque nosotros Pensamos pues Como en el grupo Este semestre Que la mejor Preventiva para cualquier cosa Es una excelente organización Entonces Con esta logística Que tuvimos este año Eso fue lo que nos ayudó A que el evento Tuviera como esa Esa calidad Que tuve este año Entonces Gracias Bueno Esto en cuanto a lo logístico Yo les mencionaba Que el propósito De formación Y de aprendizaje De esas olimpiadas No solamente es en lo académico En los conocimientos Sino ellos mismos En todo este proceso De organización Esto además De la herramienta Implica organización De parte de ellos Me refiero como A las funciones Que cada uno de ustedes O del BIC Tenía dentro del evento Y el liderazgo Pues de Valentina Y los diferentes directores Que tienen ellos De logística Gestión humana Etcétera Me explico En el evento Hay que asegurarse Que todos tengan Su escarapela Que todos reciban Su diploma Que debe ser firmado Por el BIC Y por el departamento El tema Del almuerzo Y el refrigerio Ya lo mencioné También Por ejemplo Cosas tan sencillas Como un maestro De ceremonias Adecuado Porque nosotros Tenemos preguntas En español Y en inglés ¿Cierto? En inglés Cada vez más Que sube Intermedio avanzado Entonces tenemos Que tener un maestro De ceremonias Que sepa leer Muy bien en inglés Para todo el mundo Y otro que sepa leer Muy bien en español Y que se puedan turnar Porque todo el día Porque el evento Va de 8 de la mañana A 6 de la tarde Entonces que tengan Al menos dos maestros De ceremonias Por idioma Entonces eso es Una logística Que ellos mismos Organizan ¿Sí? Todos ellos Obviamente de nuevo Firmando el acuerdo De confidencialidad Que ya les mencioné Entonces esto También les aportó Bastante a ellos En su proceso De formación No tanto en los Conocimientos de negocios Sino también Como en otras competencias Que pretendemos desarrollar En los estudiantes De liderazgo Y otras Ese propósito formativo Que les menciono Entonces Tiene como varias Aristas ¿Cierto? Uno es Contar como con un espacio De retroalimentación Y de evaluación Permanente Que son las Olimpiadas No deja de ser Un concurso de conocimientos ¿Quién quiere ser millonario? Donde usted De alguna forma Pone a prueba Lo que sabe Y si no lo que sabe Lo que intuye De lo que le están preguntando Porque hay preguntas O sea Hay preguntas Que nosotros las hacemos Y para nadie Es un secreto Con aras Con el propósito De corchar Pues preguntas Que no las encontramos En internet O que algún profesor Dio un tip en clase Entonces me parece Súper buena Pero no todo el mundo Se las sabe todas ¿Cierto? Entonces También es un tema De intuición De saber Por dónde La respuesta correcta De ponerle lógica A las preguntas ¿Sí? No de sabérselas todas También Es un aprendizaje Porque El enfoque Que tiene Negocios Internacionales En EAFIT Es mucho más completo Que de pronto Otros programas En el país Yo les mencionaba Ahorita Que hay enfoques Distintos De negocios Internacionales En EAFIT Hay cuatro áreas Académicas ¿Cierto? Esas cuatro áreas Académicas Son negociación Internacional Intercultural Relaciones Internacionales Comercio exterior E internacionalización De la empresa Siempre procuramos Que el banco De preguntas Que se laboren En el departamento Sea Como simétrico En el volumen De preguntas Por área Es decir Que siempre haya El mismo número De preguntas Por área Para el evento Que se combinen Para asegurar Que en cada ronda Haya un poquito De todas Y a esto Se le une Cultura general Que es lo que Mencionábamos En básico Entonces De alguna forma Esto también Es una forma De proyectarnos Nosotros Hacia otras universidades Para que se den cuenta Que estudiamos nosotros ¿Qué enfoque Tenemos nosotros? ¿Quiénes son Nuestros profesores? Porque siempre van A estar allí ¿Quiénes son Nuestros estudiantes? Por lo que O por el desempeño Que tienen Entonces también Es una forma De aprender En este evento Si no sé Si de pronto Con todo lo que Les acabamos De mencionar Queda como La idea De que Es tedioso Es bien tedioso Es mucho tiempo Son muchos detalles Los que hay que tener En cuenta Pero la gran ventaja Que tenemos nosotros Es el apoyo Que tenemos De Big De Proyectos 50 De admisiones De comunicación creativa Y ya está Como tan bien Estructurado Que cada semestre Yo me comunico Con comunicación creativa Que la propuesta visual De las olimpiadas Y de una demanda En todo Plantillas Carapelas Logo Icar Invitación Entonces ahí mismo Me comunico Y ya tenemos El formulario de inscripción Y entonces ya ahí mismo Empezamos con el banco De preguntas Ya tenemos dos personas Que se volvieron expertas En revisar ortografía Redacción La plantilla Como banco de preguntas O sea ya lo que viene Es más carpintería ¿Sí? Son dos personas Del departamento Es decir A través de los coordinadores De área Que son cuatro De las áreas que tenemos Se recogen las preguntas Con los profesores de cátedra Y los de planta Ellos los canalizan A través Pues a través De los directores Hacia la jefatura Del pregrado O sea yo Yo recojo Todas las preguntas Y las ponemos En un Excel Por hojas Por nivel Esos Excel He revisado Por mí Y por mis dos monitores Yo tengo dos monitores En el pregrado Que ya se volvieron expertos En revisar Ortografía Y entonces Pregunta por pregunta Las buscamos en internet Que no haya lugar a dudas Y sabemos que hay una respuesta Que se puede parecer a otra La cambiamos ¿Cierto? Que no haya lugar a dudas Pregunta por pregunta Y ya desde Excel Se comienza a pasar A la plantilla diseñada En Turning Point ¿Cierto? De una vez Para que quede con clickers A eso se pasa Y luego se le da Una segunda Y tercer mirada Es decir Otra persona Recoge todo La plantilla ya lista Y revisa de nuevo Redacción Y que la pregunta correcta Corresponda al chulo Que aparece En la respuesta Y luego Una última mirada Que se asegure Que sean Que estén Mezcladas ¿Cierto? Que comercio exterior Este con relaciones Y con internacionalización Pero con cultura general En fin Que estén mezcladas Entonces miren Que eso pasa Como por cuatro filtros distintos ¿Sí? Nosotros obviamente Tenemos un banco de preguntas Que podemos Hasta ahí No, hasta ahí no Entonces los profesores hasta ahí En el tema de preparación Por así decirlo Y los profesores van Ya Tienen que estar presentes En el día del evento Los dos días del evento Por la política que tenemos De que son solo los profesores de planta Los que dimiten Controversias o problemas Entonces los profesores de planta Se les entregó este año Por ejemplo Un folder Una zeta Se les imprimió Las diapositivas Por nivel Y en el orden Que es con la respuesta correcta Para que ellos solamente la tuvieran Se les brindó Un computador portátil Para que ellos tuvieran acceso a internet Para corroborar la respuesta Si es que no era el área De experticia de ellos Y fuera de eso Un directorio telefónico De llamar a un amigo Es decir Una pregunta A comercio exterior Y no sé Llamemos al profesor de cátedra A comercio exterior Entonces teníamos como dos o tres profesores Por área A quien llamar ¿Cierto? Y tenían dos profesores ahí Había dos profesores siempre Entonces hacemos un cuadro de turnos De ocho a diez Tal persona Este año nos fue súper bien Nos fue súper bien Porque no hubo problemas Con los clickers Casi nada Ni con las preguntas Creo que solo una tuvimos que eliminar Y ya Una o dos Siempre hacemos un cuadro de turnos Es decir De ocho a diez Están los profesores De diez a doce Tales Pues porque todo el día También es muy Sí Un despropósito Estar allá Pues todo un día Pero si nos turnamos Y siempre garantizamos Dos profesores mínimo de planta En el evento Este año fue así Porque yo no pude estar Yo estaba estudiando En el doctorado Entonces hicimos todo eso Carpeta Directorio telefónico Internet Y nos fue muy bien Incluso pues Aquí tenemos dos profesores Que nos acompañaron Y creo que tuvimos Muy buenos comentarios Porque no hubo casi problemas Y todas las preguntas También nos garantizamos De que sean fáciles De encontrar en internet Pues que no haya problemas De nada También quiero decir Que en algunos momentos No es porque haya problemas Con las preguntas O que hayan O que la pregunta Sea Pues Ambigua Pero muchas veces Los estudiantes Consideran que la respuesta Acertada No es la que ellos Consideran que es la acertada Entonces uno Ellos vienen y dicen Oíste En tal pregunta La respuesta era tal Y yo creo que no era esa Sino esa Entonces uno también Les demuestra No es problema Con la herramienta No les dice No, venga miremos Y si usted no me cree Venga miremos en internet O miremos tal libro O miremos tal cosa Para que mire que la respuesta Si es la que está ahí Entonces también es para que Ellos no creen Con el sin sabor De que hubo un problema Que en realidad no hubo No, también es bueno Como comprobarles Que la respuesta Si es la adecuada De acuerdo a la teoría O al libro O a la herramienta que tenga Creo que eso Que dice Sandra Es lo que De alguna forma No deja de lado El carácter académico Del concurso O sea es un concurso Es un evento Para pasar rico La gente lo disfruta Pero no deja de ser Un evento académico Respaldado por unos profesores Y que tiene un propósito Formativo detrás Entonces lo que acaba de decir Sandra Es exactamente lo que se pretende O sea un estudiante Viene a aprender también Y si viene a aprender Pues al menos Resuelvan en las preguntas Que tiene Y quién mejor Que un profesor de planta De AFIPA Que se la resuelva Otra cosa sería Si lo dejamos en manos Todos del BIC Que como les dijo No dejan de ser estudiantes Ellos también están aprendiendo Entonces No va a ser lo mismo Para mí Viniendo de otra universidad Que me responda una pregunta Otro compañero O un estudiante A un profesor de AFIPA Entonces esa por eso La política existe O sea Por eso hay otras razones Pero es como por dotar De lo Como de rigurosidad académica Al evento Para próximos años Vamos a proceder Creo que De igual manera Creo que ya Como la experiencia De este año Es insuperable En el sentido De calidad Y de buenos comentarios Vamos a replicar Exactamente Lo que hicimos este año De tener un acompañamiento De tener un préstamo previo De tener mil ensayos De tener todo el acompañamiento De los profesores Tal cual Lo que sí vamos a pretender Es apuntar un poquito más alto Y ya a nivel internacional Con las universidades Que conocemos Y de pronto Crecer un poquito más El concurso Porque la capacidad De los auditorios Nos dan para más ¿Cierto? O sea En este momento Tenemos O tuvimos Treinta y Treinta y No Treinta y seis Equipos participantes Treinta y cuatro Sí Treinta y cuatro Podemos tener hasta cuarenta ¿Cierto? Ojalá Podemos tener hasta cuarenta O un poquito más ¿Qué pasa con las preguntas? Ah bueno Es que eso depende De las preguntas que tengamos Entonces Si nosotros queremos tener Más Eso implica hacer más preguntas ¿Cierto? Porque eso es aleatorio Y además Que se me olvidó mencionarlo Nosotros además De las rondas Que tenemos diseñadas Tenemos que tener un banco Para desempates Por si hay alguna cosa Entonces eso implica Hacer más preguntas O sea Implica un compromiso mayor De parte de nosotros ¿Cierto? O más trabajo Pues por así decirlo Sí Pero nosotros tenemos Que poner el límite O sea No podemos abrirlo A los que quieran Porque se nos dañará La dinámica Al concurso Que tienen que ser Números pares Segundo El volumen de preguntas Nos limita El número de participantes Muchísimas más Exacto Es más tedioso Exacto O sea la idea es esa Como crecer Pero conservar Lo que hemos venido haciendo Así lo queremos hacer Otra cosa que hemos También identificado Es ya el tema Más como lúdico De las olimpiadas Nosotros por ejemplo Hemos visto Que hay universidades Por ejemplo En la Universidad de Medellín Que vienen uniformados Traen barra Se vienen de rojo todos Como distintivos Entonces este año Tratamos Muy tarde Pero este año Lo vamos a hacer Desde el principio Como de incentivar A que vinieran Con distintivos ¿Cierto? Con el escudito Con la camisa De un color distinto Porque es un concurso Entonces Para que también Para que se lo disfruten Entonces Vamos a incluir eso Dentro de las De la campaña De divulgación Y dentro de las políticas Para que se sepan Distinguir entre ellos Y además Ah otra cosa Que se me olvidaba Procuramos que en las olimpiadas Nosotros podríamos hacerlo Por facilidad de la herramienta Primero todo básico Luego todo intermedio Luego todo avanzado Pero nunca nos ha parecido Que eso es como No es bueno Para los estudiantes Porque nosotros queremos Que ellos miren todo Entonces nosotros lo que hacemos Es que hacemos rondas Eliminatorias Primero de básico Luego intermedio Otro avanzado Y luego Volvemos a empezar Para garantizar Primero un auditorio lleno Todo el tiempo Y segundo Para que todos sepan Lo de todos ¿Sí? Claro Una persona de básico Que está en segundo semestre No va a tener ni idea De la pregunta Que le están haciendo avanzado ¿Sí? Pero sí se puede proyectar a futuro Cuando venga A un concurso en avanzado De qué es lo que le van a preguntar ¿Cierto? Entonces eso también implica Una preparación para ellos Y muy chévere Porque los que están en avanzado Y ven preguntas De intermedio de básico Van haciendo como un recorderis De lo que han visto Y se van poniendo a prueba también Ah, eso yo me lo sé Eso lo vi en tal materia Eso tal profesor me lo explicó En fin Entonces Siempre procuramos Que las olimpiadas Sea para todos ¿Cierto? Que aseguremos Que todos presencien Lo de todos ¿Qué más? Bueno Si quieres responder En el banco En el banco Eran más o menos Bueno ¿Cuántas preguntas Tenían preparadas Este año En función a los 34 equipos Que participaron? Por favor Son cuatro áreas académicas Para cada área Teníamos alrededor De 100 preguntas Por nivel O sea Que son como 300 preguntas Por área Pero eso no significa Que todas las usamos Ya te va a explicar Valentina Cuántas en la presentación Hubo ¿Cierto? Bueno Nosotros Lo dividimos Por rondas ¿Cierto? Nosotros hacemos Un total De tres rondas Por cada nivel En cada ronda Va un total De 25 preguntas Entonces Eso implica Que para los grupos Que sean Pues donde Habían 10 grupos Habían 75 preguntas En la En la primera ronda Para los grupos Que eran 12 Habían 90 preguntas Y así Los vamos dividiendo De acuerdo A las Como a las rondas Y asegurando Pues también Un Como un Banco de preguntas Que fuera De desempate Porque también Puede ocurrir Que digamos Hay cinco preguntas Pero ambos equipos Respondieron bien tres Entonces Tenemos que tener Otras cuatro preguntas De desempate Cinco preguntas Que ahí nos ayude A decidir Pues como Quién es el que va a pasar A la siguiente ronda Y al siguiente nivel Del concurso Que son otras ¿Cuántas preguntas? Luego sigue 20 preguntas De semifinales Y luego la final Cuando ella hablaba De 25 preguntas Es porque son Ronditas de A5 Es decir Son 10 equipos Entonces se basan Aleatoriamente En parejas O sea La Medellín Con la Bolivariana Luego Dafit Con el Sumer Y la Sabana Con el Rosario Pues supongamos A cada uno Se le hacen Día 5 Y ahí se van Autoeliminando Entonces el mejor De cada uno Pasa a la siguiente ronda Y luego semifinal Y ya luego Final No participan Participan 3 veces Cada equipo Sí Pues porque también Me va a pesar Sí No Participan 3 veces Cada equipo En la primera ronda Ya la tercera Si no quedó Entre los mejores Pues ya no pasa Ha sido tan chévere Que les ha gustado Tanto Que los que quedan Eliminados En la primera ronda Se quedan Hasta el final Para ver cómo les va A todos Se quedan Hasta el final Bueno Profe Primero pues Felicitarlos Porque yo considero Que no solamente Se va construyendo Una red de conocimiento Entre los estudiantes Que participan Sino también Entre los docentes Con todo ese ejercicio De la generación De las preguntas Y el planteamiento Pues como De los diferentes ejercicios Tengo una pregunta Justamente Respecto a esa parte Del proceso De la parte de planeación Y es la participación De los docentes De otras universidades O sea Ustedes nos decían Que los docentes De las otras universidades Vienen como acompañantes Pero quisiera saber Si ellos tienen Además un rol Digamos En realimentar Esas preguntas O en hacer observaciones Y también en la construcción De ese banco De preguntas Para que estén También orientadas Hacia las áreas En las que esas otras Universidades son fuertes Bueno Eso tiene como Dos Enfoques El primero es Si ellos participan O no En la elaboración De las preguntas Y la respuesta es no Porque O sea Eso por dos razones Una Pues porque Queda claro Que el organizador Del evento Es la universidad De Afid Entonces La organización De las preguntas Es la universidad De Afid Pero también Tiene otra razón Y es que si dejamos Que todo el mundo Crea preguntas Se nos vuelve Inmanejable El asunto ¿Cierto? Entonces Por ese lado Las preguntas Son no solo Enlaboradas Por la universidad De Afid Pero tenemos Como varias Varios grises ¿Cierto? Hay profesores de cátedra Por ejemplo Que nos ayudan Con las preguntas Que son profesores De otras universidades ¿Cierto? Entonces De alguna forma Con ellos También Miramos Que están dictando En las otras universidades El ejercicio De mirar los planes De estudio De otros Programas Me corresponde a mí Entonces Yo sé En qué semestres Ven tales Materias Y todo Entonces La idea es que En los niveles Intermedio básico Y avanzado No haya Preguntas Que yo sé Que nadie me va a poder responder ¿Cierto? Sino que yo sé Que ellos sí Lo saben responder Por eso La decisión De cultura general En básico Por eso La decisión De comercio exterior Como muy Básico Para intermedio Es decir En intermedio Los que saben De comercio exterior ¿Quién estudia negocios Acá? Tú, ya Bueno Incoterms Que son como Sí Los términos Eso se pregunta En intermedio Pues que es lo que Empieza a ver Un estudiante Y luego Ya los casos Así pues Que el buque Para No sé De dónde Y eso ya Es avanzado ¿Cierto? Entonces Este tipo De situaciones Sí tenemos en cuenta Los planes De estudios De otras universidades Al momento De la convocatoria Nosotros enviamos La invitación De la ICAR A los decanos Y jefes de carrera De las otras universidades Y los instamos A que traigan profesores A que los acompañen ¿Cómo funciona eso? Eso no está escrito Como les digo No está formalizado Pero ha funcionado así Todas las universidades Vienen con un profesor Acompañante Todas Y muchas veces Los estudiantes A veces se sienten Como cohibidos En preguntar Como lo dijo La profesora Sandra Como ahí Venga Respóndame Eso que me equivoqué O cómo es la respuesta Entonces mandan al profesor ¿Cierto? El profesor lo mandan Pero como ellos Tienen claro Que son los profesores De planta De afilos Que resuelven Las preguntas Entonces van Acuden a los profesores Por colegaje De profesor a profesor Entonces van Y venga Mi equipo está preocupado Por esta pregunta Entonces ya El tema De la retroalimentación Se hace Entre profesores Exacto Se hace así Hemos encontrado Profesores como De todo El profesor Que todo lo pelea Que todo lo discute El profesor Que les hace barra Desde principio a fin Independientemente Del desempeño El profesor Que es experto En un área específica Entonces solo le para O le presta atención A lo que le interesa El profesor Por ejemplo Que tiene Como nos tenemos El directorio telefónico Antes empieza a llamar A todos los profesores De la universidad A que le resuelvan Las preguntas O con el computador Tenemos profesores Que posterior Al evento Que ya nos pasó Por ejemplo En la universidad En EAN En Bogotá Todas las veces Que he participado Nos llaman después A pedirnos un informe De la participación De sus equipos O sea En que se equivocaron En que ganaron Entonces nos toca Mandarnos el reporte A que esa es otra cosa Clickers permite Guardar registro De todas las respuestas Contestadas Correctas o incorrectas Entonces uno lo que hace Es sacar el reporte Y se los envía A ellos Entonces miren Que cada universidad Funciona distinto Y hay otras universidades Que nos ha pasado Que manda a los estudiantes Sin profesor Pues vienen solos Que es el caso De San Buenaventura Es el caso De Salazar Herrera Es Sumer A veces viene sin profesor Pero hay profesores Que compartimos con ellos Entonces es muy curioso Que vienen los profesores De cátedra Vienen a observar el evento Y han sido profesores De los de Santo Tomás Los de Sumer Los de Salazar Herrera Los de Afi Entonces se conocen Es como Y por eso hablamos De vínculos Y de redes Porque creo que somos Como los mismos Es chévere Tengo también Otra pregunta Sobre la creación De los ejercicios De las preguntas Y es Si ustedes realizan Simulacros Con las preguntas O sea Valentina nos contaba Que hacen unas pruebas Con el uso del software De la herramienta Y el hardware Pues previo al evento Pero cuando se crean Las preguntas También hay un proceso De simulacro Con esas preguntas Para los estudiantes O cómo funciona Como las preguntas Son confidenciales Y solamente son Para ser usadas En las olimpiadas Hay dos condiciones Que les pedimos A los profesores A la hora de recoger Las preguntas Una Que sean preguntas No de exámenes Que ellos usen Porque la más fácil Es uno coger un examen Reciclar las preguntas Y mandarlas para las olimpiadas ¿Cierto? Entonces procuren Que sean preguntas Que no hayan usado En examen Ni nada Y segundo Como las condiciones De cómo es la pregunta Esa selección múltiple Única Respuesta Con cuatro Máximo cinco Respuestas posibles Y sin lugar a ambigüedades Ahí nos ha pasado Varias cosas No es que hagamos Ensayos o simulacros Con las preguntas Pero si las sometemos A revisión ¿Por qué? Porque como en cualquier Proceso educativo Hay profesores que preguntan Lo que ellos enseñan En clase Pero es lo que ellos enseñan Y nadie más ¿Cierto? ¿En qué sentido? Pues no es que enseñe Una vaina bien rara Que nadie más lo enseñe Sino que por ejemplo Pone un caso Que estaba en un libro Que el autor lo explicó De tal manera Pues entonces Si va a hacer esa pregunta Solamente quien estuvo En esa clase La va a responder ¿Cierto? Entonces que sean preguntas Como más genéricas ¿Cierto? Que se pueden encontrar En cualquier libro O en cualquier sitio web Entonces esa es la revisión A la que sometemos Nosotros todos Redacción Que no hayan Respuestas Que sean como similares Nosotros siempre En la ceremonia Pues como de apertura Decimos que la respuesta Es la más correcta De todas Siempre decimos eso Pero no falta Pues que haya de pronto Alguna respuesta Ambigua O similar a la otra Entonces nos aseguramos De que no haya esos errores Y tercero Como hay varios profesores Por materia Entonces usualmente Cuando tenemos alguna duda De alguna pregunta Llamamos a otro No el que la elaboró Sino a otro profesor Para que nos diga Si no la eliminamos Y hemos quitado Miles de preguntas ¿Cierto? Pero muchas Muchísimas preguntas Eso nos ha pasado Sobre todo en el área De negociación intercultural E internacional ¿Por qué? Porque el título Que expedimos aquí En Eafit Es negociador internacional Entonces el énfasis En negociación Que tenemos acá Es muy alto Pero no lo tiene Casi nadie más En Colombia Entonces las preguntas De negociación Que elaboraban Los profesores del área Eran preguntas Que solo sabíamos nosotros Me parecía muy injusto Hacer preguntas así Entonces sacábamos Muchas de esa área Y las reemplazábamos Por cultura general Por ejemplo ¿Cierto? Entonces por ejemplo Esa área en particular Si bien se trata Que sea como equitativa En número de preguntas Al resto Procuramos que no sea Tanto de negociación Pero más de culturas ¿Cierto? Para garantizar Que todos sepan eso Entonces ahí respondo También la primera pregunta Y es tener en cuenta Otros planes de estudio Otras perspectivas ¿Alguna pregunta? Yo quería saber Si de pronto Los resultados De las pruebas Han Pues se han utilizado Como refuerzos En los contenidos De las materias Per se Como en los cursos De incorporarlos No Porque creo que Es un proceso Al revés Es decir Nosotros usamos aquí Lo que en clase Hacemos Y no viceversa Me hago entender ¿Qué sí hemos hecho? Por ejemplo Algo cierto Relaciones internacionales Es un área Que disciplinarmente Todavía está en discusión Y no creo que No va a terminar nunca De negocios internacionales Y su relación Pues como con la disciplina Porque relaciones internacionales Mucha gente Lo relaciona con ciencia política ¿Cierto? O con otras áreas Y no con negocios Pero ha tenido Su razón de ser Y su sentido Estar en negocios internacionales Los profesores De relaciones internacionales Cuando les pedimos preguntas Son preguntas Que uno no sabe Si son de relaciones internacionales O son de ciencias políticas O son de cultura general ¿Cierto? El emperador De China De no sé dónde Hizo no sé qué Bueno, eso es qué ¿Cierto? A la hora de la verdad Todas esas preguntas Que elaboran ellos Tienen sentido para negocios Y son incorporadas En las clases Pero también en los semilleros Y también en los trabajos De investigación Yo les pongo el ejemplo De un profesor Que tenemos nosotros Que es Johen Klanschmidt Es un profesor alemán De relaciones internacionales Que es el más apasionado Con esto Ustedes no se imaginan El profesor es feliz Cuando le digo Elaborar preguntas Para las olimpiadas Él se puede sentar Toda una tarde Hacer preguntas Feliz ¿Pero por qué? Porque él ya como que Empezó a comprender Que el estudiante De negocios internacionales Tiene que saber de esto Pero no de esto Y si le digo Hágame una pregunta De avanzado Más feliz se pone Porque él sabe Que la va a acorchar Y que se va a sacar La peor pregunta Y se la saca Bajo la manga Pero son preguntas Que él sabe Que un negociador Internacional puede usar Y son preguntas Que existen En nuestro pregrado En la línea De relaciones internacionales Somos conscientes Que de pronto Esa línea No la tienen En otras universidades Entonces Por eso Procuramos Que lo que esté En las olimpiadas Sea lo que nosotros Damos en clase Y no hacemos El proceso al revés Es decir Todo lo que ven En las olimpiadas Se ve en clase Pero no Pero en clase No se ven cosas Fuera de lo De lo que se ve aquí Y finalmente Comercio exterior Por ejemplo Es un área Es que es muy diverso Comercio exterior Es un área muy práctica Entonces por ejemplo Las preguntas avanzadas De comercio exterior Son preguntas Que en cualquier clase Te vas a poder encontrar El caso que les mencionaba Que una mercancía Sale de la empresa Y llega a no sé dónde Pasando por no sé dónde Diga Que incoher Pertenece esto O cuánto cuesta La mercancía Son casos Cierto Que independientemente De la universidad En la que estudies Y del curso que hagas O de la línea que cojas Lo vas a tener que ver Cierto Entonces Eso nosotros lo llamamos Afectación curricular Y es como Lo que hacemos Extracurricular Afecta el currículo O los contenidos Que vemos en el programa La respuesta es No Si Pues Es al contrario Lo que hacemos En el currículo Afecta las olimpiadas Es como El proceso contrario Cierto La idea es mostrarles A todo el mundo Que hacemos en EAFIT Mi pregunta Es más orientada Por ejemplo Hay universidades Que les han ganado Pues les ha ganado La universidad En ciertas Categorías Como hacerles A comparación De por qué Esas universidades Pudieron ganar Y como alimentar Los procesos Exactamente Como una retroalimentación Posterior Es decir El por qué Bueno Esa labor Si no la hemos hecho ¿Qué podríamos hacer nosotros? Sentarnos con el BIC Y empezar a mirar Los registros De las respuestas Contestadas Por cada universidad Y comparar A ver en qué fue Que fallamos O en qué fue Que falló La otra universidad Eso no lo hemos hecho Si sabemos Lo que lo mencioné ahorita Es como los puntos fuertes De las otras universidades Eso si lo sabemos Entonces por ejemplo Nivel Perdón Por ejemplo La universidad del Rosario La universidad del Rosario En relación Es muy fuerte Entonces sabemos Que de pronto Ahí podemos tener Un poquito De más debilidades Que ellos Con ESUMER En comercio exterior Sí Pero sabemos también Que muchas preguntas Son de intuición Esa labor Yo creo que es bueno Hacerla Como ya más De retroalimentación Del ejercicio De nosotros Pero eso también Está amarrado A lo que preguntaba La profesora Sandra Ahorita Y es como nosotros No hacemos Procesos de selección De los estudiantes Sino que eso Es participación voluntaria Es muy difícil Hacer como rastreo De todo el proceso académico De los estudiantes Que participan Porque nosotros No hacemos elección ¿Cierto? Entonces no sé Cómo de pronto Documentar esa información Pero sí No hacemos ese proceso Es verdad No lo hacemos Quiero meter las patas Aquí un poquito Qué pena que intervengan Yo sé que El objetivo de las Olimpiadas No es Aunque no deja de ser un concurso No es que digan Yo soy mejor que tal O que vengan y se comparen Porque en realidad Las fortalezas De cada programa Es diferente Sin embargo Es inevitable Hacer las comparaciones Pero hay otras cosas Que no nos permiten Hacer esas comparaciones Es por ejemplo No todas las universidades Están en todas las categorías De participación Entonces cuando tú ves En tal año Tal universidad Ganó en avanzada Y a fin no quedó Puede que a fin Ni siquiera haya participado En esa categoría O la bolivariana O la medellín Entonces también hay que hacer Cuando uno hace la comparación Tiene que ser muy cuidadoso En qué estoy comparando Por qué y cómo Como decía también ahorita Sara Algunas universidades Escogen sus alumnos Quienes mandan Otras son libres O el estudiante Se involucró voluntariamente Incluso a veces Sin que la universidad Lo sepa Entonces es difícil De nuevo es inevitable Que la gente compare Pero no En teoría uno no puede Comprar directamente El resultado Con la calidad Ni el programa Ni el estudiante Ni nada Porque hay muchas variables Que afectan ese resultado Con el registro Que arroja la herramienta Podríamos hacer un estudio Propio Pero no comparativo Precisamente Por las disimilitudes En las participaciones Se podría hacer Sí Nosotros tenemos Como por último Una brevísima Cuatro preguntas De demostración Con unos cliques Simplemente es para que Ustedes miren El tipo de preguntas Que hacemos Ojo Aquí no es Ni el nivel O sea Están mezcladas Hay una de básico Otra de intermedio Otra de avanzado Pero es para que miren El tipo de preguntas Que hacemos Escogimos unas Muy difíciles también Pero es para que Miren que Esos son el tipo de preguntas Que el profesor Yo les comentaba Es apasionado Haciéndolas Le encanta Pues yo Yo creo que Lo voy a Nombrar Gerente De la oración De preguntas Le encanta Entonces No sé Valen Les voy a repartir Unos controles Y Valen Les ayuda Con la Lectura De las preguntas Usualmente Cómo funciona Nosotros Cada uno Tiene un control Y en las olimpiadas Cómo funciona Es que nosotros El maestro de ceremonias Lee la pregunta Y solo cuando termina De leer la pregunta Comienza a rodar El reloj El reloj Aparece en la parte Inferior derecha Y son solo 30 segundos Para que ustedes contesten Lo bueno de los clickers Es que se permite Cambiar de opinión Ah la A No mentira La B No mentira La C O sea Se queda con el Antes de que venza Los 30 segundos Se queda con la última Respuesta Dada Por el control Y eso ya Al final de las 5 Preguntas De la rondita chiquita Que les mencioné Es que parece La tabla De respuestas Correctas Listo Entonces como les explicamos De pronto los que no conozcan Como muchos de los clickers Van a encontrar Que los botoncitos Tienen un número Y una letra Si La respuesta Les va a registrar En los primeros 3 Pues 4 botones En los primeros 3 De arriba Y la de abajo Si el primero uno De los de abajo Pues no les va a registrar Porque no hay opción E, F, G Entonces la 1 Es la A, B Así como está así Listo No toquemos por favor Los botones de abajo Porque no van a Tener absolutamente nada Listo Entonces Pasamos con la primera pregunta ¿Cuál de estos países No tiene una costa En el océano ártico? A, Rusia B, Noruega C, Dinamarca D, Finlandia Tienen 30 segundos Para responder Acá algo que también Queremos mostrar Es que Muestran las contestaciones Del Zonde Podemos decirle A los participantes Faltan 3 participantes Por responder Para que vuelvan a oprimir Si de pronto Son ustedes Que no vayan a perder Pues la ronda Por W La respuesta correcta es D, Finlandia Siguiente pregunta ¿Cuál es la religión oficial De Tailandia? A, Islam B, Judaísmo C, Budismo D, Hinduismo 30 segundos Para responder Falta 1 Listo La respuesta correcta Es C Budismo A lo último Vamos a ver Una tabla Que nos va a mostrar Los resultados De todos Listo Bueno, siguiente Line for PG En su versión corta Line for PG Tiene el tercer nombre Más largo del mundo ¿En qué país se encuentra? A, Rumania B, Nueva Zelanda C, Hungría D, Gales El nombre es hasta acá Para que lo tengan en cuenta Todo esto es el nombre Hasta acá En su versión corta Es Line for PG Entonces En su versión corta Se dice Line for PG Pero Vamos El reloj No le da tiempo De buscar en internet Porque el nombre es muy largo Pero bueno Faltan dos Listo La respuesta correcta Es Gales Los judíos Los judíos No comen A, Camarón B, Cordero C, Cerdo D Ahí se son correctas Relojito de 30 segundos Para responder Falta La respuesta correcta Es la D Ahí se son correctas Lo que vamos a ver A continuación Es como la tabla De los líderes Entonces Acá nos van a mostrar Los estudiantes Que éramos nosotros Y las preguntas Que teníamos Buena Ahorita miramos Quién es el 7 Entonces Entonces Esto Funciona para nosotros O sea Para ellos mismos Ver quién va Quién se va Literalmente Autoeliminando Y nos va poniendo En orden de Como de Respuesta correcta La persona que tenga todas Y por ende Las universidades Que pasan A los siguientes niveles Entonces Es un sistema Pues que no miente Ya les habíamos contado También pudimos ver En la parte de acá arriba Que nos muestra El número de contestaciones Y hay universidades Que no contestan Porque no saben Y decimos Pilas Respondan Falta una pregunta Y aún así no se ve Pues no respondiste Ya Listo Entonces Eso es como Lo que nos puede mostrar El sistema Nosotros lo tenemos Más cortico Pues porque no son Tantos participantes Por ronda Pero así es como funciona Entonces es súper bueno Porque no es como Papelitos Ni mire que yo sí respondí Yo no la taché Eso parece una B Pero es una D Entonces como que No tiene como lugar a duda Y eso es algo muy positivo En esos concursos así Entonces no sé si de pronto Alguien Quiere hacer otra intervención No, yo lo último Que quería mencionarles Es que aquí hay profesores Estudiantes Otro jefe de carrera A la orden Yo creo que la experiencia Que tenemos nosotros Puede servirnos Para replicarlo En otros programas Y departamentos Tenemos ya Muy claro Quién hace qué En el equipo organizador Tenemos muy claras Las políticas ¿Qué nos falta? Sí Y sabemos que es un punto Pues ahora a mejorar Pues como formalizarlo En un documento En PDF Que no haya lugar a dudas Las políticas La forma de organizar Las funciones de cada uno Además por lo que mencionaba Valentina Nosotros aquí somos Seres itinerantes Nosotros Mañana puede ser Otro jefe Pues yo Valentina se va también El próximo año Entonces Que todo dependa Desde el cargo Y no de la persona Que está allí Claro Uno le pone la pasión Uno le pone el cariño Y pues a mí Esto me ha gustado Desde que Desde que tomé la jefatura Pero eso no depende de mí Depende de que los profes Me ayuden con las preguntas Depende de que mis monitores Me revisen Depende de que el comité Tenga la logística correcta El dinero para los trofeos Para la placa Para el refrigerio Para O sea Todo eso Hay que tenerlo muy en cuenta Y no se nos puede escapar nada Pues ¿Tú sabes cuál es el proceso? Yo creo que yo sí me ¿Cuánto me arreglaba? Yo me gasté casi un millón Entre Impresiones de diplomas Escarapelas Refrigerios Placas Era compartido ¿Cierto? ¿Y usted? Bueno Las inscripciones Tuvieron Este año Tuvieron un costo 70 mil pesos Por equipo Entonces no sé ¿Cuánto es 70 mil? Porque son tres por equipo O sea 70 mil 70 mil Porque incluía Más o menos 700 mil pesos Por nivel 2 millones 100 mil Pero es algo que se ve bien retribuido Pues con toda la visibilidad del BIC Incluso ellos participan cada año en un concurso Cuéntales de eso Bueno Algo que también es muy positivo Y yo creo que va un poquito más del lado Aparte de lo académico Es como la retroalimentación que tiene el equipo Porque yo siempre lo he pensado así Por ejemplo Yo tengo 19 años ¿Cierto? Yo voy a salir a la práctica en un futuro Pero yo creo que ¿Qué pasa? Que estas cosas son las que nos ayudan a nosotros A aprender a cómo trabajar en equipo Cosas que a mí no me lo van a enseñar en una materia Como relaciones internacionales Por ejemplo Entonces ese es un valor agregado Que yo creo que también debemos de tener en cuenta Y es una invitación que queremos hacer a ustedes también Para que lo puedan implementar ¿Por qué? Porque es como darle ese valor agregado A que mis estudiantes No solamente saben las materias que deben saber Sino que también saben convivir en equipo Trabajar en equipo Trabajar bajo presión Manejar 120 participantes Que te van a estar preguntando por correos Por ejemplo A la gente que no es de acá Valentina Dime dónde me puedo hospedar Valentina Un lugar cerquito de la universidad Valentina ¿Qué pasa si un estudiante no puede ir? ¿Tuvo un problema? Escríbeme Háblame Entonces todas esas cosas Yo creo que son algo muy beneficioso Para nosotros como estudiantes Y nosotros participamos cada año Nosotros somos pues un grupo El comité de carrera De la organización estudiantil La organización estudiantil Tiene más o menos 18 comités Que son de cada carrera Pues de cada pregrado Al final de año Hacemos como unos premios Que son como para reconocer El trabajo de los De los estudiantes Y los diferentes comités Llevamos tres años seguidos Ganando el premio Mejor evento académico Con las olimpiadas De negocios internacionales No solamente por el trabajo Que implica Sino por el compromiso Que se ve del comité En el desarrollo De todo el evento Y porque también son comentarios Como lo vimos acá Universidades nos publican De que el equipo De Universidad de AFIL Les agradecemos Por su logística En el evento De gente que nos dice Valentina Muchas gracias por todo Los mismos jefes Del departamento Y personas como Tomás Que son los directores De maestría Y todo Nos dicen como Muy buena logística Felicitaciones Entonces todo eso Son los que Los que hacen que el BIC Pues el comité de negocios Como que se anime Cada año A mejorar Muchísimo más Estas materias Estas materias Como estas Estas olimpiadas Y hacerlas cada vez Más grandes Y por lo que les decía Ahorita Que no es solamente Como por el hecho De participar Sino el valor agregado Que te da como Persona íntegra Al momento de salir Digamos Vas a estar preparado Para otra cosa Sí Entonces Ese era como Como el mensaje Bueno También felicitarlos Como la compañera Que pues no nos conocemos Muchos Ahorita hablaran Que solamente Tú eres de negocio Están participando También de Aquí el proyecto 50 Me imagino monitores Y de que otras carreras Están a cabo Ok Bueno En primer lugar Felicitarlos Y agradecerles Que nos inviten Y nos cuenten De esto tan bien organizado Porque realmente Pues ese sería Como el sueño En el caso nuestro Del desplegado en finanzas Yo soy Raúl Cardona Sabemos que es un programa Muy nuevo Tiene tres semestres Son Y sí Es el año pasado La búsqueda Y son 32 universidades Que trabajan con finanzas Muchos como ingeniería financiera Como administración financiera O mezclas Como negocios Internacionales Y finanzas O comercio exterior Y finanzas Que en Bogotá Se da muchas Dos áreas Juntas Y de finanzas A finanzas Somos los únicos Pero sí nos dimos No, pues aquí eran bastantes Entonces les escribimos Y tratando de hacer Como actividades conjuntas Y propusimos El día del financiero El 23 de octubre Y el año pasado Hicimos el lanzamiento Acá en Eafid Y muchas universidades Hicieron alguna actividad Y este pues es como un sueño Que ya he compartido Pues con Sara Con Sandra Y que pues nos han venido Dando información En algún momento Lo propuse A los estudiantes Del comité De finanzas Que ya existe Ya se crea Comité de profesionales En finanzas Y pues es la meta De esto Entonces felicitarlos Porque pues ya saben Que es un esfuerzo Muy grande Que por ejemplo En el caso de administración Acá no lo tiene administración ¿Quién lo hace administración? Rosario también ¿O qué? Contaduría ¿Alguna vez? Es decir Y administración Lo hace ya otra universidad Me imagino En otra Que lo han hecho Ok Entonces pues Hicieron ustedes Ese liderazgo acá Y les agradecemos Inmensamente Ese deseo De apoyarnos A los que queremos Tener esto Para los próximos semestres Porque de verdad Que es una Iniciativa muy importante En formación En darse A conocer Los estudiantes El trabajo En equipo Que tú mencionas Es supremamente valioso Como una competencia Hoy Que no seamos solo técnicos Y estemos allí Sino que Estemos participando Durante la universidad En este tipo de actividades En comités Esto es muy bien visto Cuando las personas Son escogidas En su práctica O en su Trabajo Y sobre todo Cuando se dice Yo participé En este proyecto Yo dirigí Este proyecto Y es algo Que realmente Sabemos que es Fundamental A la hora de elegir Entonces Felicitaciones por esto Muchas gracias Por invitarnos Bueno Muchas gracias a todos Por participar De nuestro café temático Muchas gracias Salve Valentina Por estos aprendizajes Porque además De dejarnos ver Que Olimpiadas del Saber Tiene detrás Todo un proceso De aprendizaje Un proceso logístico Pero además Un proceso de aprendizaje De creación de redes De trabajo colaborativo De formar competencias En sus participantes Pues nos dejaron Saber un poco Más De qué hace A FIT Dentro de estos Eventos Muchas gracias Muchas gracias Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!